Una de las cosas bien interesantes que se puede realizar con Google Earth son los tours Los tours como visitas guiadas a diferentes puntos o placemarks, incluso líneas que tengamos introducidas en nuestro Google y que básicamente ahora que tenemos estructurada esta información que hemos realizado bajo una sola carpeta, podríamos realizar un tour que se desplazara por todas ellas y fuera mostrando los globos de información, las ventanas de información La opción más sencilla que vamos a ver es esta Con esta opción de aquí abajo, esta carpeta Reproducir viaje Va a ir recorriendo cada uno de los puntos que tengamos dentro de la carpeta madre por decirlo de alguna manera en este caso Esta opción que es por defecto viene a aplicar los parámetros Los parámetros que dentro de herramientas opciones está en la pestaña de viajes Cuál será el tiempo entre los puntos Cuánto tiempo va a esperar en el punto Si va a mostrar las viñetas de información o no Con qué ángulo y alcance de la cámara y velocidad, etc. Incluso con qué fidelidad o con qué calidad se va a grabar el vídeo Esto estará dentro de herramientas, opciones Herramientas, opciones, viajes Así que esto se va reproduciendo Por defecto Ya hemos llegado al último punto, el de la erupción Y yo podría grabar este tour Podría grabar este tour con la pestañita de este disco Vamos a ponerle tour 1 Y aceptar En este caso, pues Si le doy doble clic, se va a reproducir el tour Puedo desplazarlo al punto que quiera, etc. A través de esta barra El tour lo puedo guardar Como un archivo KMZ O KML Y Tenerlo para poderlo compartir Pero hay otra opción Más personalizada En la que nosotros podemos Vamos a hacer otro tour Podemos Parar en cada punto Quitar La La Ventana de información Incluso Movernos Y esto lo vamos a realizar con La opción de grabar un viaje Al clicar Grabar un viaje Se nos abre Se nos abre Esta ventanita aquí abajo Y La secuencia de pasos ahora Hay que hacerla Bien Porque no es tan intuitiva como parece Para empezar vamos a situarnos Sobre el lugar O sobre la carpeta Que va a contener los puntos Sobre los que yo me voy a desplazar Voy a dejar esto abierto Ya que así vamos a empezar Nuestro vídeo Yo al darle a grabar Vamos a empezar nuestro tour De esta manera Y de ahí Se va a ir desplazando Por cada punto Le damos a Grabar También puedo hacerlo Con la opción Grabar A la vez No solo El vídeo Sino que Puedo añadir voz A Cada punto Y desarrollar Pues en un lugar Introducirle El audio No lo voy a hacer Pero que sepáis Que Que está la opción Al darle Al grabar Ya veis que está corriendo El tiempo Y vamos a Empezar El tour Hacia el primer Punto En esta ocasión La ventaja Que Como os decía Es que tenemos Más control Sobre el vídeo Aquí Yo ya puedo Por ejemplo Darle pause Que se quede Un rato En esta ventana Para que la gente Pueda leer Ver la foto Una vez hecho eso Puedo Cerrar La ventana De información Quedarme otro momento Para que se vea El contexto Incluso puedo Desplazarme Moverme Hacer rotaciones De vista Y seguir Veis el tiempo No ha parado Lo que he estado haciendo Se ha quedado grabado En ese sentido Pues si puedo Seguir entonces Hasta el Siguiente lugar Donde Podemos realizar La misma Acción Podría parar Ahora Que vieran El contexto Puedo Moverme Por la imagen Seguir Parar Que se quede Un rato La gente le dé Tiempo a leer Ver la foto Cerrar Y seguir Esto ha quedado Pues grabado Y En el Tour Que veamos Así Va a quedar No hace falta Que Lleguemos Hasta el final Yo podría Parar la grabación Aquí Pero esto Si es importante La secuencia Para que quede Grabado El tour Es Una vez Empezado A grabar Para que quede Grabado Es volverle A dar Al botón De grabación Ya que he llegado Al final Me voy a esperar A que aparezca La información Por ejemplo Por ejemplo Le damos Pause La gente lee Vea la foto Lo cierro Y bueno Podemos acabar Quizá con Una Rotación Sobre el volcán Y pararíamos Apretando el botón De grabación Nuevamente Al hacer eso Automáticamente Me va a reproducir Lo que yo he grabado Para pues bueno A ver Para ver si Me gusta Como ha quedado Y verificar Pero esa Es la secuencia Poner a grabar El viaje Ejecutar La Visita Y para parar Volver A dar Al botón De grabación Como veis Todavía no lo he guardado No Puedo visualizar Lo que he grabado Por ejemplo Aquí en la parte final Donde ya estamos En el volcán Viendo la información Y terminando Con Con esta Rotación Digamos que estoy de acuerdo Le tengo que dar Al botón de grabar En este Disquito Que hay aquí Le vamos a poner Tour 2 Y aceptar Ahora si ha quedado grabado Y al darle doble clic Bueno Reproduciríamos nuevamente El vídeo Y si quedaría Grabado Y viéndose Pues las pestañitas De información Y toda la Todas las vistas Que hemos realizado Hasta aquí Una parte Estos tours Que también Que como hemos visto Puedo exportar A KMZ Puedo grabarlos Como ficheros De vídeo Dentro de herramientas Creador de películas Esto nos permite Grabar O exportar Estos tours En formato WMB O formato AVI Que son formatos De vídeo El WMB Os va a ocupar Menos Aquí podemos Escoger el tour Que queramos Voy a escoger El tour 2 La resolución De la imagen Y digamos Que los La imagen es por segundo Que queremos Esto nos va a permitir Por ejemplo Que en estas transiciones De lugar a lugar Yo Sugiero 20 Para que se vea Más fluido Y no Como Que se va encallando Con un 10 Es Menos Menos suave La transición De los viajes Así que sugiero 20 Vamos a ponerle Bueno Se puede grabar Con un nombre Lo voy a dejar Tal como está En el escritorio Y crear película Y bueno Mientras se crea Voy a Hacer una pausa Para que sea Más corto el vídeo Vale Ya termino De exportarlo De hecho Aquí tenemos El archivo Pesa 77 megas En AVI Hubiera ocupado Mucho más Ahora bien Hay que comentar Algo de la exportación A A A Fichero De vídeo Y es que Por alguna razón Aceptada Por Los creadores De Google Earth No se despliegan Los Globos Globos De información El motivo No lo sé Pero Está aceptado Y es No se graban Como veis No se despliega O sea Si tenemos La información De base Del terreno Los vuelos Hacia los lugares Pero Toda la parte De información Que se despliega No No aparece Entonces Ese es uno De los Problemas Que tenemos Al exportar Si no tenéis Que usar Un archivo De Vídeo Para un documental O algo Que tenga que Desplazarse O sea Mostrar esa información No pasa nada Siempre va a estar Dentro de De los tours Aquí Ahora se va Aquí si Que esta es El propio archivo De google Pues este No tiene problema Para finalizar Quisiera Solo realizar Cómo se hace Un tour Pero Usando Una Una línea Nosotros podemos Agregar una ruta Y lo voy a hacer Muy salvaje Vamos a ir De De Cuatepeque A Ilopango Que son los dos lagos Vamos a Ponerlo así Yo podría Hacer Un Desplazamiento Reproducir Un viaje Sobre Esa Ruta O sea Usar Una línea Para Viajar Puedo Como decía antes Puedo Modificar Los parámetros Porque por ejemplo Esta imagen Es muy poco Sugerente Puedo Modificar La altura De la cámara Respecto A la línea El ángulo De visión Todo eso Lo puedo Modificar En herramientas Opciones Viajes Podría Subir más la cámara Hacer otro ángulo Etcétera Y luego El procedimiento De guardar La ruta Sería la misma Que la que hemos Visto antes Así que bueno Estos son los Tours Y nada Ahora Practicar Bien 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 Bien